Ocho de la mañana con treinta y dos minutos, ocho con treinta y dos minutos en Punto Noticias a través de Radio Pichincha. Avanzamos con más información y entrevistas. Ya está con nosotros Sandra Vela, exministra del Deporte. ¿Cómo está? Sandra, buenos días, bienvenida, gracias por acompañarnos. Estamos con usted, Alexis Moncayo, quien le habla a Lisenia Espinel. A raíz del triunfo de Richard Garapaz, o sea, histórico triunfo con medalla de oro en ciclismo de montaña, se ha generado una serie de polémica por la falta de apoyo a los deportistas nacionales que van a competir en este tipo de certámenes olímpicos y ha salido a la luz una serie de opiniones respecto a la falta de apoyo que tienen estos deportistas y parece ser que volvemos al discurso de echarle la culpa de todo al expresidente Correa y a lo que pasó en esa administración. Alexis citaba hace unos instantes declaraciones incluso del actual ministro del Deporte que ha dicho que los centros de alto rendimiento construidos en la administración del señor Correa son elefantes blancos. Sin embargo, allá en esa época algo se hizo, algo ha de haber valido, de algo ha de haber significado y quisiera que usted nos cuente cuál fue el fruto que dejó la construcción de estos centros de alto rendimiento, cuál fue el tratamiento que se dio al deporte en esos momentos y qué se ha hecho después y qué se está haciendo ahora. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué tenemos que echarle la culpa de todo a una administración anterior y no ver lo que está pasando hace poquitos años y lo que está pasando actualmente? Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a las personas que nos escuchan o que nos ven por internet. Primero, quiero empezar esta conversación felicitando y reconociendo a este gigante que es Richard Carapaz, un hombre excepcional. Realmente creo que es importante que la ciudadanía entienda que para obtener un logro olímpico de la medida de lo que ha logrado Richard Carapaz, se requiere muchísimo más que un cuerpo excepcional. Realmente Carapaz tiene un alma excepcional y detrás ha tenido un equipo sin lugar a dudas absolutamente excepcional. Tuve la suerte hace algunos años de conocer a la familia de Richard Carapaz, de conocer a su mamá en Carchi y ver por un lado la humildad de la familia, pero por otro ese amor de madre, ese amor de familia que hace que estos gigantes crezcan. Así que primero y antes que nada la felicitación enorme a Richard, a su familia, a quienes lo han acompañado en todo este camino y a esa alma gigante de él. Creo que es un ejemplo y un orgullo para todos los ecuatorianos. Mire, en cuanto a su consulta sobre si el Estado ecuatoriano, que esa fue la invitación original, ha invertido lo suficiente en deporte, ha acompañado lo suficiente. Yo creo que Richard Carapaz no solo nos regala un triunfo histórico, pero más allá de eso, hace un llamado de atención muy importante para volver a pensar en el deporte y en el sector deportivo, que eso creo que es lo más importante. Y creo que para eso hay que entender primero cuál es, qué es el deporte, porque el deporte no es solo el alto rendimiento. El deporte al menos, si lo entendemos bien, tiene dos grandes objetivos. Por un lado, el obtener resultados deportivos, que es lo que conocemos como el alto rendimiento, pero por otro es la activación de la población y probablemente desde una mirada de la gestión pública del deporte. Lo más importante, lo más fundamental es la activación de la población, que es la principal herramienta ya demostrada por la Organización Mundial de la Salud, por los médicos, como la principal herramienta para prevenir enfermedades. Y no solo eso, también para brindar una adecuada salud emocional. Ahora más que nunca, el mundo estamos viviendo, hemos vivido esta espantosa pandemia del COVID. Y creo que más que nunca entendemos la urgencia y la necesidad de invertir en salud, de brindar todas las facilidades para tener políticas públicas adecuadas de salud. Hace varios años ya, hace 10 años, teníamos estudios que los promovíamos. Hay estudios realizados en Canadá y en Estados Unidos, que por cada dólar invertido en actividad física, se ahorra de 3 a 5 dólares en salud. Se imagina el impacto que tiene eso. Y este es el gran llamado de Richard Carapaz. No es solo la falta de eficiencia en pensar, mire, de todo el grupo de deportistas que van a las olimpiadas, todos deberían tener el mejor apoyo, porque es una apuesta que hace el país. Pero más que nadie, sabíamos que Richard estaba cercano a competir una medalla. Entonces, para Richard debía haber una planificación especial. Ya sabemos que él mismo llevó su bicicleta, que es una de las herramientas claves e indispensables. Ya sabemos que él mismo, con el equipo que tiene, ha tenido una preparación espectacular. Era indispensable tener bien diseñado este acompañamiento. Entonces, creo que es muy importante lo que dice Richard Carapaz. Pero Richard Carapaz, lo único que nos hace es mostrar la punta del iceberg. El problema es muchísimo más grave. Mire, yo le voy a dar datos. Entonces, lastimosamente, yo soy economista, soy máster en economía del deporte, estudié en Francia, la maestría en economía del deporte. Desde los años 80 en Europa se estudia la economía del deporte, que es la ciencia que define cómo manejar el deporte, cómo hacer política pública del deporte. Yo me pregunto, si ustedes se van a hacer una operación, ¿ustedes buscan un médico o que los opere cualquiera? Si usted va a invertir su dinero, usted busca que un ingeniero, si usted quiere hacer un edificio, usted quisiera un ingeniero estructural que le diga si el edificio se va a caer o no. No es cierto. Hace 30 años existen ya formaciones adecuadas y en el país también. Creo, si estoy bien, existen cerca de 14 facultades de educación física. Existen carreras en el Ecuador ligadas al deporte. Entonces, ya para el deporte ya no solo es necesario haber sido exdeportista, ya no solo es necesario saber de administración. Realmente, si queremos un cambio en el deporte, necesitamos gente formada en política pública para el deporte que entienda que la base es cambiar la educación física, la base es activar a la población. Y con toda esta estructura básica, luego sí llegar al alto rendimiento y no fallar en últimos detalles ya en una competencia final. Yo le voy a decir algunos datos bien graves. Nosotros hicimos un esfuerzo grande de levantar indicadores. Yo soy economista y yo creo profundamente que si uno no tiene indicadores, ¿cómo puede mejorar? ¿Qué puedes medir si uno no tiene indicadores básicos? Mire, al año 2010, el sedentarismo en el Ecuador era de 89%, comparado con índices en Europa del 40%. ¿Qué es ser sedentario? De acuerdo a la OMS, es una persona que no es sedentaria realiza al menos 30 minutos de actividad física al día, o al promedio, la semana, digamos. En un día hace una hora, el otro día no hace. Pero esa es más o menos la referencia. Esta es la base para tener una vida saludable. No estamos hablando de deporte de competencia, estamos hablando de salir a caminar. Segundo tema, y algo súper grave ahí, ¿sabe cuál era? Nosotros hicimos unas encuestas en el Ecuador y el 60% de la gente que era sedentaria, ¿sabe cuál era la causa por la que era sedentaria? Porque no tenía tiempo. Y de estos, adivina quiénes eran, la mayoría de sedentarias, mujeres. Entonces vamos a problemas mucho más profundos, a problemas del machismo, de una falta de distribución de tareas en el hogar, de falta de opciones para las mujeres. Y empezamos a entender problemas mucho más profundos. Miren, en el año 2010, nosotros levantamos la información y en cuanto a la educación física, en el sector público, solo el 31% de los alumnos tenían acceso a la educación física. Y en el privado, que se supone que estoy pagando por la educación, y que la educación física es un derecho, solo el 48% de los estudiantes tenían acceso a la educación física. Pero la educación física, perdón que le corte ahí, economista, la educación física, ¿no es una materia dentro de la masa del curricular de los estudiantes, sean colegios públicos o privados, etcétera? ¿No es una materia que deben, digamos, obligatoriamente asistir los estudiantes? ¿Por qué esos niveles tan bajos? Se supone. La educación física es un derecho, pero estos son los indicadores reales que fueron levantados en el 2010. No he encontrado información actualizada al respecto. ¿Y cuáles son los impedimentos para que los chicos hagan educación física? Financiamiento, falta de maestros, falta de profesores. Y aquí vamos a la pregunta que usted menciona. ¿Cuál es el gran impedimento? Se ha hablado mucho que hay falta de inversión en el deporte. Y es verdad. Ayer oía una comparación de un periodista que decía que en este año hay cerca de 60 millones asignados. Hay primero un paréntesis. ¿Han buscado ustedes información sobre el presupuesto del deporte y sobre el detalle? Básicamente, el presupuesto del deporte se divide en tres cosas. En las asignaciones para organismos deportivos, en financiamiento para el fomento deportivo, que es toda la actividad deportiva, y el financiamiento para infraestructura o cemento, ¿no es cierto? Yo creo que es muy importante entender, por un lado, que el presupuesto del deporte siempre ha sido muy bajo. Ahora dicen que ¿quién ha peleado por el presupuesto? Por años quienes hemos trabajado en deporte hemos peleado porque se asigne mayor presupuesto. Por años los deportistas, los dirigentes también, los periodistas deportivos han peleado y qué bueno que Carapaz ponga en el tapete en este momento, pero no solo es falta de presupuesto, es también la calidad de uso del presupuesto. ¿A qué se destina este presupuesto? Tradicionalmente, tristemente, el deporte nacional ha sido muy aprovechado para el uso político, para poner la canchita, para congraciarse con las autoridades de turno, para... cuando en el Ecuador y excepto ciertos lugares específicos, excepto tal vez ciertas zonas rurales, ciertas zonas amazónicas, en general hay una buena infraestructura. ¿Qué es lo que hemos hecho? Usar mal. ¿Por qué las escuelas públicas no pueden abrir sus escenarios en la tarde? ¿Por qué el barrio no puede usar esas instalaciones? Porque el Banco Central tenía un complejo deportivo que era para uso exclusivo de sus funcionarios, por ejemplo, que esa fue una medida, digamos, bastante democrática, el abrirla al uso general del público, ¿no? Exactamente, ese fue un ejemplo, ese fue un piloto de todo lo que se podía hacer. De ahí en adelante, nosotros mismos iniciamos que sería la base para la gestión deportiva, se debería tener un detallado censo de infraestructura. Mire, todos los alcaldes piden una canchita, una piscina, etcétera. Se debería saber qué existe en la zona. Si yo tengo una escuela, si yo tengo una... cualquier unidad deportiva, es mucho más sencillo arreglarla, mejorarla y ampliar el acceso que volver a construir. ¿Y qué ha pasado tradicionalmente? Se usan los recursos en el cemento, se usa en la infraestructura y se olvida el fomento. No... La gran inversión que se requiere en deporte es en fomento, es en gente capacitada, es en entrenadores. Los entrenadores capacitados pueden hacer maravillas. Usted puede utilizar cualquier espacio público, usted puede cerrar un espacio pequeño y ellos pueden hacer maravillas. Es momento de hacer ese cambio, de pasar a entender que el deporte necesita gente profesional, gente con valores que lo maneje. Además, debemos entender que para el cambio en el deporte se requieren procesos. Esto no es de un día al otro. Colombia no más, nuestros vecinos, ellos trabajan con planes decenales para el alto rendimiento. Diez años antes, o sea, la planificación de Carapaz, el error no es de tres semanas antes. El tema es que debemos tener unos planes que se sostengan en el tiempo. Esto, por un lado, para el alto rendimiento, pero más aún para la activación de la población. Los cambios culturales, los cambios estructurales requieren muchísimos años. En países desarrollados, los planes deportivos, los planes para la sociedad, son planes a 10, a 20, a 50 años. Así es como debemos empezar a trabajar. Y mire, ahorita no hay reto más grande en nuestro país que salir adelante del COVID. No hay nada más importante. Y el deporte es un aliado esencial. El deporte es la herramienta para tener cuerpos saludables, para tener defensas altas, pero no solo eso, para tener un sistema emocional y mental positivo. Yo les quisiera contar, nosotros hace varios años seguimos trabajando a nivel privado en temas deportivos en este tiempo de pandemia con mi empresa Yocara. Hemos trabajado brindando servicios deportivos directo a familias, a grupos, a campamentos vacacionales. Miren, y yo como nunca, no sé si ustedes conocen, me he impresionado de problemas en los niños, problemas neurológicos, problemas emocionales profundos. Creo que todavía no entendemos la gravedad de lo que se ha vivido en la pandemia. Entonces, ahí tenemos un aliado fantástico. Ojalá el Ministerio de Salud entienda, porque esto no es solo del Ministerio del Deporte, esto es una política nacional para recuperar el estado físico de la población y tener una población mentalmente y emocionalmente saludable. Esa importancia debería verse reflejada, Sandra, en la política pública, como usted señala. Pero mire usted que teníamos un ministerio, del ministerio se pasó a una secretaría y luego pues el abandono de la infraestructura deportiva que por cuestiones lamentablemente políticas es evidente. ¿En qué manera esta falta de atención, esta no considerar a la actividad deportiva importante ha generado lo que tenemos hoy, esas falencias en cuanto al manejo del sistema deportivo, a este descuido que hay con los deportistas de alto rendimiento y el deporte en general? Mire, yo creo que pasar de ministerio a secretaría fue un error absurdo. Además, realmente creo que ni siquiera hubo una reducción en el gasto. O sea, fue un tema que no entiendo el rol. Yo, en el año 2010, en reconocimiento al trabajo que hicimos, en reconocimiento al equipo de jóvenes que estábamos cambiando, no solo la historia del deporte en el Ecuador, sino en la región. Fui nombrada presidenta del Consejo Sudamericano de Ministros de Deporte en un continente donde usted sabe el deporte es religión, en países como Brasil o Argentina. Realmente en toda esta región se reconoció el valor de tener un ministerio del deporte y de ponerle una prioridad al deporte porque es un tema simbólico haber creado los ministerios de deporte y ministerios de cultura. No es un tema que operativamente si es secretaría no se puede manejar pero simbólicamente da el nivel de importancia. El presidente Lazo dijo en sus primeras declaraciones que se va a volver al ministerio del deporte. No sé si ya efectivamente se lo ha logrado pero yo creo que es un paso importante y esto se debe acompañar de un presupuesto importante pero ¿para qué? Para la activación de la población para la educación física para los deportistas hay que ser muy eficientes creo que el gasto en cemento es un tema arcaico es un tema donde ha habido los mayores problemas de corrupción. Creo que lo que existe en infraestructura debe analizarse con eficiencia creo que es absurdo donde el Estado ha metido un dólar creo que no se debe dejar desmantelar y deshacer pero hay que buscar modalidades para que se use óptimamente esta infraestructura. O sea el tema de la obra pública economista me parece que ha sido como satanizado porque llamar a los centros de alto rendimiento como lo hizo Moreno en su momento y como lo vuelve a hacer el ministro Palacio hoy Elefantes Blancos digamos suma ese relato que es negativo porque si los centros de alto rendimiento están ahí lo óptimo es darles uso y hacer todo lo que usted ha planteado o sea una política pública fíjese usted obviamente maneja las cifras los datos el problema obviamente es mucho más grave incluso por el tema del sedentarismo en mayor cantidad en mujeres que habla del machismo que hay porque claro la mujer no solo trabaja trabaja y trabaja dentro y fuera del hogar se encarga del cuidado de los hijos etcétera hay un problema muy muy grave y estructural yo no tenía en mente eso fíjese esta conversación con usted ha sido bastante bastante enriquecedora con respecto a que eso yo quería mencionar algo que usted citaba en una de sus respuestas anteriores a propósito de un mensaje que me envían usted decía el tema deportivo ha sido utilizado como plataforma política en Ecuador hay 19 federaciones deportivas cada una recibe recursos públicos y llegamos a un momento a ver que en las delegaciones deportivas que por ejemplo en las olimpiadas viajaban más dirigentes que deportistas entonces como también hay que trabajar para ir corrigiendo esas lógicas y para que los recursos que se destinan estos personajes que son los dirigentes en las provincias en las federaciones y de tales no usen esa plata para beneficio particular sino definitivamente que esos dineros vayan a seguir generando nuevos cuadros nuevas figuras nuevos deportistas mire me ha hecho muchas preguntas muy importantes voy a tratar de ir respondiendo primero yo creo que el deporte creo que es hora es urgente vivimos una situación una crisis demasiado grave una crisis humanitaria una crisis social creo que las pugnas políticas es hora de dejarlas de lado necesitamos a la mejor gente de cualquier lado necesitamos a los ¿quién estudió aquí economía del deporte? ¿quién estudió aquí administración pública del deporte? a ellos los necesitamos esta es la gente que se necesita para cambiar el deporte lo que ha mostrado Carapaz como le digo solo la punta del iceberg entonces queremos cambiar el deporte es momento de actuar esto no es un tema de cambiarlo a un debate politiquero ya han hecho eso en otros tiempos por favor que hoy se aproveche para cambiar el deporte lo que usted menciona de los centros de alto rendimiento mire en los centros de alto rendimiento es de conocimiento público los gravísimos problemas de corrupción que hubo tal vez lo que no es público es la falta de planificación y de buen diseño de estos centros que impide que su uso sea óptimo para muchas cosas entonces yo creo que aquí hay que trabajar en una eficiencia del gasto público se gastó muchísimo dinero en estos centros y hay que ver cómo óptimamente se los maneja o qué se hace con este recurso público creo que dejar acabar espacios públicos es un error pero obviamente hay un problema en donde se diseñaron estos centros de las dimensiones mismas de algunos de estos escenarios etcétera entonces hay que pero para eso se necesita expertos gente que conozca de verdad para darle una potencialidad para darle un uso entonces eso es lo que se requiere como urgencia en lo que usted menciona en cuanto al trabajo con el COE con las organizaciones deportivas mire siempre y todos los países tienen una complejidad del trabajo con los comités olímpicos por los temas de la autonomía pero yo creo que es derecho y es obligación de los ministros de los ministerios del deporte tener un absoluto control y buscar la eficiencia absoluta de los recursos entonces ahí hay que tener un trabajo cercano nosotros trabajamos muy cercanamente con Danilo Carrera muchos años peleamos muchísimo somos de generaciones con muchísima distancia mirábamos muchísimo con mucha diferencia muchas cosas pero hubo un trabajo cercano y logramos avanzar logramos crear cosas fantásticas logramos crear las semillas de muchos logros posteriores con la creación del fondo de alto rendimiento para deportistas que era algo que no existía antes solo los recursos iban a los dirigentes ahora van con nombre y apellido y para qué se va a usar este recurso entonces lo que usted dice mire son quejas por muchos años que se invierte más en dirigentes que en los deportistas yo trato de pensar positivo trato de pensar que ojalá con los años con el tiempo esto ha ido reduciéndose pero creo que ahí es muy importante el trabajo como le digo detallado el ministerio y el control de la ciudadanía en muchos ámbitos yo con alguna gente del deporte hemos pensado que es triste esto ya existe en otros países en el Ecuador no existe un observatorio del deporte sería lindo irlo pensando irlo trabajando con gente que maneje estadísticas maneje datos con técnicos especialistas no es lo mismo ser un entrenador de actividades recreativas que ser un entrenador de alto rendimiento necesitamos especialistas para cada cosa y no quiero decir que el alto rendimiento es más importante que el deporte barrial de ninguna manera cada actividad es esencial pero necesitamos los especialistas y que bueno yo les felicito a ustedes a esta radio por brindar el espacio por ponerse a pensar en deporte porque esa es la única forma de cambiar no es quedarnos en el tema político de quien hizo quien no hizo entonces ahorita al año 2021 ¿cómo vamos a hacer este cambio post-COVID? ¿cómo arrancamos? ¿cómo entendemos que el deporte no es un juego? ¿no es el más joven el más chévere el que hizo un poquito de deporte que lo maneje? no, 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 no señores el deporte es algo profesional hay 40 años de estudios a nivel mundial en política pública del deporte formalmente porque informalmente había antes entonces es hora de tratarlo con la seriedad del caso y entenderlo como la herramienta clave de salida del COVID precisamente sobre eso ¿qué se debería hacer para motivar a la gente a los padres de familia a las personas en general para que haga actividad deportiva que le permite enfrentar esta situación sanitaria y esta situación de salud mental que está afectando muchísimo sobre todo a los niños que usted mencionaba que es algo muy grave y que seguramente va a ser una nueva pandemia en pocos meses más para evitar esto ¿qué se debe hacer? ¿qué sugerencia da usted a los padres de familia a los chicos a los jóvenes en general a las personas de todas las edades? Mire tenemos ahorita un doble problema tenemos un sedentarismo altísimo tenemos problemas emocionales tenemos angustia hay muchísimas familias que han perdido a sus seres queridos y paralelamente tenemos un desempleo altísimo en especial en el sector deportivo yo no sé si ustedes conocen pero la gran mayoría de entrenadores de extracurriculares se les terminaron sus contratos apenas inició la pandemia les dijeron señores muchísimas gracias hasta luego de colegios grandes de Quito que no quiero mencionar el nombre porque no es del interés pero de un solo colegio salieron 50 entrenadores esa es la gravedad de la situación de los entrenadores los extracurriculares los clubes se han suspendido en su gran mayoría ¿qué pasa con todas estas personas? están sin empleo ¿qué pasa con todas estas familias? y por otro lado tenemos una necesidad urgente mire construir un graderío de un coliseo cuesta millones de dólares contratar a un entrenador por horas contratar a un entrenador el día le cuesta al estado ¿cuánto? 25 30 dólares por día yo que creo que se debe hacer un enorme programa un gran programa que llega a los barrios un gran programa con las normas adecuadas nosotros hicimos un piloto en 2009 2010 que se llamaba Barrio Activo que era un formato de trabajar con la ciudadanía de aprovechar las canchas que existen de activar a la población ahí empezaron estas bailoterapias estos ejercicios barriales ahorita los niños están en vacaciones ¿qué está pasando en las ciudades? ¿qué está pasando en los sectores rurales? ¿qué municipios están asumiendo este rol? ¿en qué está ayudando el ministerio? mire hay muchísimo para hacer y ahí no se necesita muchísimo dinero hay también un gran llamado de atención mire solo Carapaz ha llamado la atención hacia el rol del Estado ¿qué está pasando con la empresa privada? ¿qué rol ha jugado la empresa privada en el deporte? no solo ahorita hace años nuestros vecinos no hablemos de otros países no hablemos de Estados Unidos del rol impresionante que tiene la empresa privada en el deporte hablemos de Colombia hablemos de Perú Perú hace varios años desarrolló un programa donde hacían un match uno a uno por un dólar invertido de la empresa privada en un deportista el Estado ponía un dólar ha habido así formatos interesantes en Colombia se trabajó un tiempo en un formato donde las empresas manejaban los espacios públicos más cercanos por ejemplo Movistar tiene un parque frente a ellos pues ellos apoyan al comanejo de este parque cuando la empresa privada va también dar un apoyo especial que no solo sea un canje por publicidad que sea un compromiso por buscar un Ecuador activo y saludable yo creo que esa reflexión también debe llegar a la empresa privada si sin duda muchísimas gracias a la ex ministra del deporte Sandra Vela que ha estado con nosotros muchísimas gracias Sandra muy amable muchas gracias gracias a la vez